Protesta contra la eutanasia infantil en Bélgica. El Parlamento belga podría adoptar esta semana la abolición de las restricciones de edad sobre quién puede solicitar muerte asistida, lo que extendería el derecho a los niños enfermos terminales por primera vez. El proyecto tiene amplio apoyo en el país, pero provoca también una intensa oposición de sus detractores.